Hola gente, vamos a jugar un partido con mi primo Super clásico, nuevo video Pero bueno Presentación de mierda Le amo Que partido boludo Vos arriba Si, olvidate ¿Qué pasa si queréis hacer una vuelta en la bombonera? Dale Jm6 se puede valer a técnico Con teclado los dos para no sacar ventaja Porque él tiene teclado, yo tengo joystick Entonces con teclado los dos Pero si no boludo Así cualquiera, ¿no? Igual la última vez te hice partido Si, pero Ya si, de verdad, me dejé un poquito Lo pongo a Martínez cuarta porque se fue de River No sé No debería, no, no te deja afuera Para ayudar a hacer cambios hoy Marcones también se fue de Boca ¿Cuánto lo vendió Boca? No sé, creo que por 10 millones Arriba está regalando jugadores A mí me encantaba Martínez cuarta No, sí, tremendo central Lo regaló Listo, ya estoy yo Boca Quintero Si, bueno, le damos Si ¿Vamos presentación? ¿De partido? Eh Sí, como quien No, 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 no Sí, boludo, ganame No sé, voy a intentar Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ya vivimos, séptimo Estamos Están jugando River Y Boca Acá en alguno que están Lo va teniendo Pino Neldo Casco Nachito Prato Sigue Prato Ataca Prato Montiel Robert Rojas Señores Eso Pérez Prato Ahí está Prato De la Cruz Hijo de la Cruz De la Cruz Buena Bocho Para Casco Ay, está Casco Ay, boludo, que se entró Bananas que tiré Montiel Suárez De la Cruz Otra vez Salvio Toto Ahí está Carlitos No, perdí a la coche Nachito Ahí está De la Cruz Ataca de la Cruz Prato Prato Sigue Prato El dos son Prato Ah, boludo, que se dio horrible Regale De la Cruz Andrada Fabra Fabra Cardona Campuzano Cardona El pibe Álvarez Fabra Fabra Otra vez Fabra Tebel Pol Se salió arriba Lo viste, eh Señores Lo obtuvo Pol Lo obtuvo Pol Voy a sacar el armari A ver si me escribe el teclado Armani Pirula Mildo Paco Eso Pérez Nacho El primero es Seguro Cabo Pol 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 Ahí está Tebel No, 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 no quería apretar eso No, no, no quería apretar eso No, 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 no quería apretar eso Un farini De la Cruz Prato Uh, como me hacía vuelta Prato Que bien que hizo Prato Prato Es más lento que una cabra Prato Sigue Prato La tortuga Prato, brava La concha de corazón Prato Prato Andrada 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 Bu farini Sale Bu farini Pol Contra Pol Pol Sigue Pol Ataca Pol Pol, Pol, Pol Ahí está Quiero el primero Pol Ay, boludo Y encima, boludo Corre para la cancha Armani Rojas Rutiel Martiel Delacruz Delacruz Campuzano ¿Te acuerdas? El Juan ¿Quién? El teclado El tío Juan Faba a jugar re bien, boludo Era el mejor A mí me rompió No, a mí creo que me ganó Con un golazo de tiro libre de Pirlo De con la somente Yo le gané un solo partido por penales Pero le jugué bien, le jugué bien, boludo A mí me ganó eso Siempre? Siempre, sí Sí, sí, juega bien No era mucho de jugar igual No, pero cuando jugaba Me rompía el golazo Imagínate si practicaba Va Me dejaba de leer el duro Montiel 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 Qué asco, boludo Marbrada Licha loco Fabra Cardona El Toto El Toto La perdió el Toto Fabra La perdió Fabra Señora, recupera Campuzano Se la juntaron a Prato Y va el Licha Licha Jojo Acasa, gordo Puto Campuzano Qué acaso Nacho Fernández Delacruz Delacruz Prato Qué hijo de puta No, saltó un anuncio Amigo Montiel 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 Repajeado con los pasos Sí, también Sal, vio El Toto El Toto El Toto El Toto El Toto El Toto Vete, huevo No, la pico, boludo No, la pico El hijo de puta No, apreté la La F Qué paja Vete, prato Suárez Pero, vale, sacala Forro Mejor que tengo Suárez, boludo Villa Álvarez Prato Sácasela El forro Suárez Suárez No, no Es ahora Villa Vale, Villa La concha Te ve, te ve, te ve Sale Carlitos Sale Carlitos 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 Te ve No Apache Amigo Te re comiste Sonó re mal Sí Sí Un poco Ay, boludo ¿Cómo no vas a entrar ahí, chabón? Tienes que entrar Para, tipo ¿Viste que yo hago reacciones en el partido de Boca Reyes? Sí O Boca Podríamos hacer una reacción juntos Podríamos, sí Vamos Tipo de 10% Cárdenas, Suárez Nacho Álvarez El prato está muy lento El prato está muy lento No se puede Señoras y señores Terminó de probar tiempo No se cambió No Mejor no Iba a ser, pero no Se me lleno Se te va Hay vuelta Hay vuelta la bombonera Sí, sí La tira Álvarez La perdió Tevez, Tevez, Tevez Teve Teve Armani está hoy César, no River La va a tirar Ah, Juan Cardona Y el centro, el área La sacaron Capuzaro Armani De la Cruz De la Cruz Suárez Date vuelta, date vuelta ¿Qué es? Pero vení pedazo de Fordo Ah, Juan, qué orto Se pinta a su señor Suárez Pero anda pedazo de hijo de puta Fíjale, Nacho Nachito Uuuu La puta madre Se pinta a su señor Se pinta a su señor Boca Tumbo el gol River Qué ojesto Qué tiro de Nacho Al ángulo entraba Sí La tiene en licha López En licha Fora Cardona Qué bien que la hizo El gordo Cardona Sí Eeeh Hijo de puta ¿Qué te haces? Cuerpo Nacho Prato 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 El arquero El arquero El arquero El arquero Cantalo Cantalo Ah, Prada 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 La canchería La canchería Terrible Suárez 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 Prato Ahora sí Prato Prada Vale Prato Cardona Cardona El gordo Sí, el gordo El gordo Qué bien el gordo No, quería correr En la concha De tu madre Me quedé profundo Alguna vez Eso, Pérez Qué brotear de lejos Con Cardona Eso, Pérez El pibe Álvarez Cardona Cardona El toto El toto El toto El toto Sí, el salvo El carasalvo El carasalvo El toto Palo, palo, palo Palo El toto Señores y señores Tuve La concha Ahí tuve Horto Ahí ligue un poquito ¿Qué no estás? San Crimes Esa perra No pierdo Amigo Aquel me he hecho Friada la de San Pablo Que eliminó de la Copa Ya Sí, boludo Y el 8 Juega la selección ¿Eh? El 8 Juega la selección ¿Por qué juega, amigo? Estoy reperdido Con la La circunstancia Contigo Bien, bien Sobra Cardona Creo que es la primera fecha Cardona Cardona Y el centro El toto El toto El toto Señor Sí, señores El pibe De la cruz Elzó Pérez Va a parar El pibe Álvarez Me gusta Te pibito No, hijo de puta Te gusta, ¿no? Es buenísimo Sí Sí Está rompiendo Por ahora Hay que mufarlo Sí, por ahora Tebe Tebe, 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 tebe 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 No, hijo de puta No Bien jugada, amigo Bien jugada Están demoniados Tebe, boludo Rojas Puente El y sigo, también Te paro un poco Suárez De la cruz De la cruz No, forá De la cruz Mbappé De la cruz El Mbappé Uruguayo No, para Hijo de puta No, forro de mierda Horrible Horrible Prato Prato, la concha De tu madre La guata bancosa Está seguro Prato ¿Qué bancos? Un Fariri Un Fariri Mira, vamos a venir a hacer gol Sacando del medio Campuzano Campuzano Tebe, tebe, tebe Gachito Esa pere ¿Qué? De la cruz Prato Sí, 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 sí Es el gordo Ahí está Prato Lo rompió Esquernos Rojas Abuela No, no, qué roja No, era licha Último hombre No, no vale Pone ese Ah, el Gil Ahí está Rojito Ay, boluda Casi se le mete Entrada Casi se le mete Entrada Eso No Al pibe Álvarez Entrada 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 Aparece Entrada Aparece Entrada Es el uno de los Entrada Cajo Ese tiro fue con teclado ¿Eh? El tiro de tiro libre Fue con teclado Un R2 Boludo Calculado Pero Pero era un poco más Al palo Izquierdo Un Farini Gol Este negro corre Villa 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 Señor Sí, señor Se lo acaba De perder La roca La reconcho De tu hermano Negro Forro A mí es un crack Este negro Sí Y lo está vendiendo De un crack Pino a nada Mejor que no lo venda Para mí es Claro Y es el Pagón De 2017 Boludo ¿Te acuerdas Cuando Pagón Jugaba bien? 2018 Villa 18 también Sí Al principio 2018 Villa Después del Mundial Bajó Sí Mucho Pero la han jugado Igual Dale Villa 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 Otra vez Te de ver Te de ver No ganamos Para última No te de ver La reconcha De tu hermana Hijo de puta Pelado Porra Y la concha De tu madre Veracruz Tres minutos Y se puede Tiempo extra Flores Nacho La pierde Álvaro Y allá Álvaro Y la puta Madre Boludo Qué partidazo Qué partidazo Hicieron tus defensores Boludo No te dejes No te dejes Dejel Mira Dale El toto 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 No Ya decía No me la agarra De esa forra Ay no sé Si lo voy a meter Acá A probar Cardona Va Cardona Va Va Cardona Si te lo hacía Era Era Si me lo hacía Me cortaba la chota Que me lo hacía Sí Boludo Ahora la vuelta Ah no es tiempo extra Bueno Vamos a hacer un tiempo extra Ah tiempo extra Con penales Todo Uy Vos dijiste penales No No Lo defino Tranquilo Boludo Señores Estamos en el forro Yo no sé que íbamos A la bombonera O sea Gana uno Si o si 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 Tasto Gachito Prato Prato Gordo Forro Prato 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 Una marca Fabra Prato Oh Sacase La Boludo Vamos El pibe El pibe Horto Jajajajaj Que horto Boludo Me quedo ahí Boludo El pibe Que ojete De rebote Boludo Mirá 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 Que fue eso Le quemé El arco Boludo Le quemé La red Ah Te lo regalaron El jugador Boludo Tevez 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 Pará 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 No Casi Te lo apache Eh Penal Rojas Bueno 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 Jajaja Estás igualito Boludo ¿No? Si Está igual Todos están igual Pensé que se había ido Boludo Villa la concha de tu hermana Viste que hay gente que ya le están dando al FIFA 20 o no Para los youtubers ¿Qué haces este negro? ¡No! ¡Larquero! 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 Horrible Bien ¡Larquero! ¡Tá-Larquero! No Tevez ¿Dónde la tiraste? Boludo ¡NAAA! Jajaja ¿Dónde la tiró? Boludo Era un centro cortito Ahí a la cabeza Se la pidió la cazapelota Boludo Sí Eso le tengo que dar Entonces y encima Polo es más lento que una luga, va muy mal le vi un favorito ay boludo dale, me dice trae ahora que le pasa Nacho Fernández igual mejor que tiene River, el mejor este si que es vendible ese si que es vendible amigo, Nacho Fernández no saben por venderlo no, no, no se vende, Nacho no se vende casi lo vende casi lo vende, si pero no ahora es imposible, no deberían venderlo un papelón sería mío Tiempo primer uno, dos a cero hay que empatar lo liquido acá, lo liquido debe estar imparable de la cruz de la cruz y de la cruz Jane suave y ahora, pero dale pero ¿ por qué te frenas? no, dan, No No me he jugado de reproductura Eh, juez Ah, para vos, cobró, dale Qué choreo, eh Milona, dale, Milona, dale, Milona Milona, ¿pero por qué no la pasás ahí, plazo, hijo de puta? Dale, dale Dale, dale Dale, dale Pero dale, boludo, se me quedó mirando el tarabo No superes, de la cosa Dale, boludo Anda a casa Roja No, que roja Dale, no era roja No era roja, no era roja No era roja, gil de mierda Iba solo Pégale de la cruz ¿Dónde despegaste, papá? Andrada ¿Quién? 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 Ay, tu madre a tu madre, el guapoí ¡Aле tu madre, mi guapoí Se estas anovando? Agado Se grabo la manchada, Armani Se grabo toda hija Y con dos pelos ¿Cómo te estás riendo? ¿Cómo te estás riendo? Demasiado Demasiado Te lo voy a dar vuelta Tranquilo, tranquilo que te doy vuelta No, no, no Pronto, pronto, pronto No, 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 ¿dónde pasó? ¿Dónde pasó, hijo de puta? ¡Horrible, vamos, horrible! Se te frunció el ojete, amigo Se te frunció el pañal, te juro El pañal se te frunció ¡Horrible, pronto, horrible! ¡Burdo, salchicha, horrible! No, no se va a mentir ahora y me muero ¡No, clase, tengo! ¡No, me pareció un regalo para Zoom, boludo! ¿Qué es esto? ¿Un cartel me apareció, hijo de puta? ¡No, no, no, no! ¿Cómo me robaste? ¿Cómo me robaste, boludo? ¡Eh, uno hacía por el... ¡Eh, uno tiene tiempo! Esta reunión me puso a mí Amigo ¿Ya te rindo? ¿Se sigue grabando o no? Sí, se sigue grabando, boludo Me apareció un cartelito Me apareció un cartelito Me quiero matar Un cartelito de Zoom me apareció, la puta madre ¡A mí también! Pero justo ahí, boludo Cuando estaba por definir la jugada La concha de Tertano Dale, dale Me ganás con dos menos ¡Ay, no sé cómo se tira, bra! ¿Cómo se tira? Boludo, estaba tu vida jugando el PSI No, es para un lado, para el otro Ufff ¿Y cómo se patea entonces cuando andan? Igual, ahora si no vos te fijaste Con cuadrado, obviamente ¡Oh, no! Me pateé re fuerte entonces ¡Qué orfus! ¡Ya gané, Andrade! ¡Ya gané, Andrade! ¡Ya gané Andrade! ¡Fue para el igual, eh! ¡Fue para el igual, eh! ¡Fue para el igual! Sabía, sabía ¡Era obvio! ¡Al medio! ¡A concha de Tertano, dale! ¡A concha de Tertano! ¡Dale, boludo! ¡Dale, cagón! ¡Al medio me tiras! ¡Vale! ¡Un polo, chupelo! ¡Andrade! ¡A impresionaste, Andrade! ¡A un perro! ¡Era obvio! ¡No, pero si tira por un coteado! ¡Tira al costado! ¡Al costado de la pelota! ¡Al medio tiraste! ¡Al ángulo! ¡Te avisé, te avisé! ¡Te avisé, boludo! ¡No se tiró! ¡No se tiró! ¡Qué horror! Tranquilo, tu revancha la va a tener la bombonera, boludo, ahora. Tranquilo. Me tengo que ganar así o así, entonces. ¡Sí! Básicamente. ¡Y la tuviste ahí, boludo! ¡Es igual ese gol que hiciste de... ¡De pollo! ¡De ojete, amigo! ¡De la retragón, boludo! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡V借 ¡Venga! ¡Cinrique! Gracias por ver el video.